Es demasiado pronto de hablar de estas cosas y un reconocimiento de un Estado palestino ahora de verdad que no tiene ningún sentido porque no va a cambiar nada en el terreno. Un reconocimiento no va a crear un Estado palestino. Nosotros ahora tenemos dos problemas muy grandes y creo que aquí aún el gobierno español está de acuerdo con nosotros. Y uno es que jamás no puede ser parte de ningún gobierno en el futuro. Jamás tiene que desaparecer. No hay ahora fuerzas que puedan construir o formar un gobierno alternativo. Todavía no hemos terminado de desmantelar a la ala militar de Jamás. Todavía no hemos logrado captivar a los líderes de Jamás. Creo que el pueblo palestino también merece un liderazgo mucho mejor que lo que tiene hoy. Esto es uno. Dos, en cualquier arreglamento en el futuro habrá que dar a Israel una seguridad que hoy no la tenemos de una entidad palestina que viva en paz al lado de Israel. Eso quiere decir también una entidad palestina desarmada. Pero de verdad es demasiado pronto de hablar de todas estas cosas. Primero que nada tenemos que hacer todo para que regresen los secuestrados. Y un reconocimiento, yo diría, artificial de un Estado que no existe es demasiado pronto. Gracias. 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 Gracias.